Quiero tomar como base esta porción que encontramos en segunda de Pedro capítulo 1 verso 3 y verso 4 Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas Para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia Primeramente nos dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad Todas las cosas que pertenecen a la bendición de Dios Todas las promesas de Dios, todos los dones de Dios, todos los regalos de Dios Todas las bendiciones que Dios tiene almacenadas Dice que nos han sido dadas por su divino poder Todo lo que Dios tiene, el almacén de bendiciones que Dios tiene Dice nos ha sido dado, esa herencia preciosa es nuestra La Biblia dice que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo Jesús De las promesas, de las bendiciones de Dios Entonces todo lo que Dios tiene, todas las virtudes, los dones, los talentos Lo que usted pueda necesitar, lo que usted pueda anhelar en la vida espiritual Dice que todo eso nos ha sido dado, no es que nos va a ser dado Ya nos fue dado, ya no lo otorgó el Señor, ya no lo entregó el Señor Entonces hermano porque yo no lo he recibido Primeramente quizás porque no lo has creído Porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios Y tiene, tiene, dice la palabra que el que se acerca a Dios Tiene que creer que hay un Dios y que ese Dios es galardonador De los que le buscan, es un Dios vivo, es un Dios real Cuando te acercas a Dios tienes que saber que cuando te acercas Y te metes con Dios no vas a salir con tus manos vacías De la presencia del Señor, siempre que te metes a la presencia del Señor Créeme que vas a salir con tus manos llenas de bendición Vas a salir rebosando, tu copa estará rebosando Habrá bendición sobre tu vida, habrá algo especial sobre tu vida Porque Dios tiene bendiciones grandes para nosotros Dios no quiere que vivamos una vida conformista Dios tiene vida para nosotros y no solamente vida Él dice tengo vida y vida en abundancia No cualquier clase de vida mediocre para el cristiano No, dice tengo una vida en abundancia Una vida que el mundo debe de envidiar a la iglesia Por la vida abundante que tiene Si en un lugar hay vida no es en el mundo Es en los pies de Cristo, es en el camino del Señor Es en la gracia de Dios, es en el lugar secreto de Dios Si en un lugar hay vida es en la presencia del Señor Ahí hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre Ahí hay bendiciones, que el mundo quiera decir Que la vida está allá afuera y que disfruta de la vida Y que goza de la vida mientras la tienes Pues eso es lo que estoy haciendo Gozando de la vida mientras la tengo Y el mejor lugar de gozar es en este lugar Con Cristo porque Cristo es la vida En el mundo no hay vida, en el mundo hay muerte En Cristo hay vida, en Cristo hay bendición En Cristo hay felicidad, en Cristo hay fortaleza En Cristo está la esencia de la vida Cristo es el autor de la vida Fuera de Cristo solamente hay muerte Solamente hay desgracia Pero cerca de Cristo hay gracia, hay bendición Hay poder de Dios, hay presencia de Dios Hay fortaleza de Dios, hay ánimo de Dios Hay promesas de Dios, hay virtudes de Dios Cerca de Dios tenemos acceso a la bendición El medio por el cual comenzamos a acercarnos Y a recibir esas promesas es mediante el conocimiento El conocer a Dios en espíritu Ahí comienzas a recibir las promesas, las virtudes Las bendiciones entre más conoces a Dios Más crece el amor en ti, vives más feliz y más tranquilo Aunque no tengas abundancia terrenal Si tienes abundancia espiritual vivirás tranquilo Vivirás en paz, vivirás bendecido Porque la bendición del Señor es la que enriquece Y no añade tristeza con ella La riqueza del mundo te enriquece Pero te da dolores de cabeza Te da preocupaciones La riqueza del mundo te da siempre problemas Pero la bendición del Señor enriquece Y no añade tristeza con ella Dios quiere que nosotros participemos De la naturaleza divina Dios quiere que participemos más de lo divino De lo espiritual, de lo celestial Dios quiere que nos despojemos de lo terrenal Y comencemos a buscar lo celestial Dios quiere que nos despojemos de la naturaleza carnal Y comencemos a investirnos de la naturaleza divina La palabra lo dice de esta manera en otra porción Dice conforme a la pasada manera de vivir Despojaos del viejo hombre Que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne Y vestíos del nuevo hombre Que es creado según Cristo En la justicia y en la verdad Que el Señor nos enseña Entonces dice despojate del viejo hombre Despojate de la naturaleza carnal Terrenal y vístete del nuevo hombre Ese nuevo hombre es lo celestial Es probar de lo celestial Es la naturaleza divina Yo quiero decirle usted no tiene que morir No tiene que esperar a querer irse al cielo Para disfrutar de la naturaleza divina Desde aquí, desde que estamos en esta tierra Tenemos que comenzar a disfrutar de la naturaleza divina Eso es del nuevo hombre Eres una nueva criatura Dios te creó como una nueva criatura Te dio una nueva naturaleza La naturaleza nueva que Él te dio Es el ser interior, el espíritu renovado Para que por medio de ese nuevo hombre Esa nueva criatura Puedas conocer la vida de Dios Uno no podía conocer la vida de Dios Por la naturaleza antigua La Biblia le dice el Señor hablando a Nicodemo Nicodemo de cierto te digo Que si no naces de nuevo No puedes entrar al reino de los cielos No puedes ver el reino de los cielos No puedes contemplar las maravillas de Dios No puedes entender el poder de Dios No podrás gozar de los privilegios de Dios Tienes que nacer de nuevo Para entrar al reino de Dios Quiere decir que no tengo que morir Para entrar al reino de Dios No, estando en esta tierra Me puedo meter al reino de Dios Naciendo de nuevo No de la carne sino del espíritu de Dios Siendo renacidos No de simiente corruptible Sino de incorruptible Por la palabra de Dios Que vive y permanece para siempre Eso dice la palabra del Señor Estamos comprendiendo Entonces nosotros debemos gozar de la naturaleza divina Es decir de las bendiciones gloriosas de Dios De la vida en el espíritu Mientras una persona no comience a gozar Y a deleitarse de esa naturaleza divina De esas experiencias maravillosas con Dios La vida espiritual La iglesia se le va a hacer una rutina Se le va a hacer una religión Se le va a hacer una costumbre Se le va a hacer un sin sabor Se le va a hacer un cansancio Otra vez a la iglesia Otra vez al servicio Que no fue la semana pasada Ya fue la semana pasada Ya fue el domingo pasado Eso es porque no hemos disfrutado De las bendiciones de Dios De la naturaleza divina Pero el que prueba y gusta De la bendición de Dios Comienza a decir Yo me alegré con los que me decían A la casa del Señor iremos Porque mejor es estar un día en sus atrios Que mil fuera de ellos Porque ahí encuentra bendiciones Ahí encuentra delicias Ahí encuentra satisfacciones reales Plenas, verdaderas en Dios Por eso se goza Por eso al cristiano muchas veces Le dicen óyeme como que eres Medio fanático verdad Como que no sales de la iglesia Y es mucha iglesia, mucha iglesia Si pues antes no salía del vicio Mucho vicio, mucho vicio Mucho pecado, mucho pecado Mucha maldad, mucha maldad Pues ahora quiero mucho Dios Mucho Dios, mucho Dios Quiero llenarme Mi alma tiene sed Mi alma tiene hambre de Dios Mi alma quiere saciarse Del Dios vivo y verdadero Quiero contemplarle Quiero gozarme de Él Quiero llenarme de Él Quiero disfrutar de Él Mi alma tiene hambre y sed de Él Y la palabra dice Bienaventurados Los que tienen hambre y sed De justicia De llenarse de Dios ¿Por qué? Porque ellos serán saciados El que tiene hambre Dios le dice aquí te va Aquí te va, aquí te va Hay abundancia de bendición Para aquellos que aman a Dios Para aquellos que anhelan a Dios Para aquellos que buscan a Dios Hay abundancia de bendición Aleluya Denle un aplauso al Rey En esta hermosa noche Denle un aplauso al Rey ¿Qué dice la palabra? Por medio de las cuales Nos ha dado preciosas Y grandísimas promesas Para que por ellas Lleguéis a ser participantes De la naturaleza divina Lo primero es que Dios dice Quiero que pruebes de lo divino Quiero que pruebes de lo celestial No quiero que pruebes una religión más No quiero que andes de iglesia en iglesia Porque no vas a encontrar nada Quiero que busques a Dios en espíritu Y en verdad Quiero que abras tu corazón Dice el apóstol Y que pruebes de lo divino de Dios Que no tengas una religión Sino una relación con Dios Porque mucha gente tiene religión Pero no tiene relación Y el Señor lo que quiere Es que tenga relación Y cuando tiene relación Buscarás a Dios en el monte En el templo En el trabajo En la calle Y donde quiera que lo busques Ahí lo encontrarás Porque Dios es espíritu Y los que le adoran en espíritu Es necesario que le adoren Porque también tales adoradores Busca el Padre que le adoren Aquellos que le adoran en espíritu Y en verdad Eso es lo que el Señor busca Eso es lo que el Señor ama Eso es lo que el Señor anhela Entonces dice el Señor Prueba de lo divino Quiero que seas participante De la naturaleza divina ¿Por qué? Porque mientras no pruebes De lo divino No podrás despojarte De lo humano Te aferrarás a lo humano Hasta que no encuentres Algo mejor que lo humano Cuando uno tiene Algo agarrado en la mano ¿Verdad? Tiene algo Tiene sus manos ocupadas Con algo Y si tengo aquí Un billete de 5 dólares Y alguien me ofrece Uno de 100 Dice La única manera Como puedes recibir El de 100 Es soltando el de 5 Para que agarres el de 100 Dice el Señor Bueno Tienes que soltarlo Carnal Para abrazar Lo espiritual Para recibirlo Lo de Dios Lo divino Lo que te va a llenar Lo que te va a saciar Lo que te va a bendecir Tienes que extenderte No conformarte No quedarte quieto No quedarte tranquilo Hay algo más precioso Que lo terrenal Lo terrenal Si puedes saciar Por un rato Pero lo celestial Te sacia hoy Te sacia mañana Te sacia en la semana En 15 días Y en un mes El gozo Que el Señor te da Permanece para siempre Permanece y perdura Dentro y fuera De la iglesia Hay bendición preciosa Para aquellos Que aman Y alaban El nombre del Señor Vamos a entrar al tema Oiga bien lo que dice La palabra Por medio De las cuales Nos ha dado Preciosas Y grandísimas Promesas Para que por ellas Lleguéis a ser Participantes De la naturaleza Divina Que significa Hablar de la naturaleza Divina Está hablando De las experiencias De los encuentros De las transformaciones Divinas De la paciencia Que Dios Engendra en el corazón Por recibir de Dios Esas bendiciones De los dones Del amor De la ternura De toda la bendición De Dios Que llega a tu vida Y transforma Tu personalidad Eras enojón Eras iracundo Eras violento Estabas amargado Y no te hacía Nada feliz En esta vida Estabas de esa manera Porque estabas En tu naturaleza Humana Tú decías Nunca voy a poder Cambiar Yo así soy Y así soy Y ni modo Así nací Y así me moriré Pero cuando conoces A un Dios vivo A un Dios real Te das cuenta Que hay uno Que puede hacer La diferencia En tu vida Que aunque tú Pienses Que no puedes cambiar Hay uno Que te dice Dame lugar a mí Y yo te puedo cambiar Si tú no puedes amar Dame lugar a mí Yo te enseñaré a amar Si tú no tienes paciencia Dame lugar a mí Yo te enseñaré A ser paciente Si tú no sabes Ser comprensivo Dame lugar a mí Y yo te haré Un hombre Una mujer comprensiva Es decir Dios es el que Produce un cambio Pero al haber Un encuentro Al haber una relación Una transformación Al participar De la naturaleza divina ¿Cómo comienza La naturaleza divina? Comienza cuando uno Entrega su vida a Cristo Y cuando uno comienza A nacer de nuevo ¿Qué significa Nacer de nuevo? Nacer de nuevo Significa tener Un cambio de corazón Significa abrir Su corazón a Dios Para que Dios Comience a entrar A llegar Y a transformar El corazón Y dice que comienza A arrancar El corazón de piedra Comienza a arrancar La amargura Comienza a arrancar El enojo Y de repente El hombre se siente Contento y alegre Y aquella cara De enojado que tenía Se le cambia Y ahora anda Contento y alegre Y feliz ¿Por qué? Dice no sé Ni por qué Es que estás probando De lo divino Estás probando De Dios Estás abriendo Tu corazón a Dios Estás dándole lugar A un Dios vivo Y como resultado Dios está haciendo Un cambio en tu corazón Dios está haciendo Una obra en tu corazón Dios está haciendo Una transformación En tu corazón Si no participamos De la naturaleza divina No esperemos cambios Nos frustraremos Y nos forzaremos Y nos esforzaremos A querer cambiar Y fracasaremos cada vez Yo quiero ser diferente Yo ya no quiero ser así Ya no quiero ser Si no participas De la naturaleza divina Es decir Si Dios no produce En ti Un cambio Por su espíritu Probando de lo divino Jamás podrás hacerlo Tú por lo humano Siempre perderás Siempre perecerás Pero cuando Dios Comienza a meter Su mano Y comienza Él a tocar Tu corazón El corazón de piedra Se derrite En las manos Del Señor El hombre decía Los hombres no lloran Yo soy macho Y no llora el hombre Pero cuando el Señor Le toca el corazón Se le derrite Se le derrite Su corazón Como será Y comienza a llorar Como un niño Porque en la presencia Del Señor Todos somos Como niños Es decir Nos derretimos Delante de Él Él transforma El corazón Ese corazón Duro Amargado Ese corazón Lo quita Y nos da un corazón Sensible Tierno Como un niño Y comienza A hacer los cambios Y las obras Pero bueno Oiga bien Quiero centrarme En la segunda parte De este verso Dice La siguiente frase Primeramente dice Por medio de las cuales Nos ha dado preciosas Y grandísimas promesas Para que por ellas Lleguéis a ser participantes De la naturaleza divina Y dice La última frase Habiendo huido De la corrupción Que hay en el mundo A causa De la concupiscencia Habiendo huido De la corrupción Que hay en el mundo A causa De la concupiscencia Que significa eso Primeramente Dice el Señor Vas a huir De la corrupción Que hay en el mundo A causa De la concupiscencia La corrupción Algo que se corrompe Es algo que Entra en putrificación Que se descompone Que pierde su origen Que pierde su estado natural Dice la corrupción Que hay en el mundo El mundo está lleno De corrupción Se está podriendo Se está podriendo El mundo Se está descomponiendo Cada día más En todas las áreas Donde lo vea Cada día más Violencia Cada día más Maldad Cada día más Perversidad Más pecado Cada día Más crímenes Cada día Los hogares Destruyéndose más Cada día Los hijos perdidos En las drogas En las pandillas Más corrupción Se están destruyendo Se está corrompiendo El mundo Pero dice el Señor Se está corrompiendo A causa De la concupiscencia La razón Por la que se corrompe El mundo Y en veces No solamente el mundo En veces La corrupción También entra En la iglesia En veces La corrupción También entra En los hogares Cristianos En las familias Cristianas Todos estamos Expuestos A que la corrupción Entre nuestras vidas A que la corrupción Entre nuestras familias A que la corrupción Entre nuestros hogares Todos estamos Expuestos A ser alcanzados Por la corrupción Que hay en el mundo Y dice La razón Por la que el mundo Se está corrompiendo Es a causa De la concupiscencia Que significa La palabra concupiscencia Significa Pasiones Desordenadas Las pasiones Desordenadas Llegan A convertirse A transformarse En concupiscencia Y por medio De la concupiscencia Se corrompe El hombre Se corrompe El mundo Se corrompe El hogar Se corrompe La familia Se corrompe La iglesia Se corrompen Las ciudades Se corrompen Los países Por medio De la concupiscencia Dice la palabra Dice la palabra Que cada uno Es tentado El diablo Llega a corrompir Los espíritus Malignos Inmundos Del enemigo Andan como Moscas Que hace una mosca Una mosca Anda buscando La carne Y donde hay carne Va y se para Y tira sus huevecillos Cuando tira Sus huevecillos Usted de repente Mira que nada pasó Pero ya se paró Aquella mosca ahí Y que fue lo que hizo Aquella mosca ahí Llegó a traer Corrupción Contaminación Llegó a caer En la carne A depositar Sus huevecillos Y de repente Usted comienza A mirar Que aquella carne Se agusana Salen gusanos De ahí ¿Por qué? Porque una mosca Se paró ahí Se paró en la carne Se paró Y comenzó A corrompir Aquello Tiró sus huevecillos Se convirtieron En gusanos Y comenzó A putrificarse Aquel pedazo De carne Pues la palabra Habla de la vida Del hombre De lo terrenal Y lo carnal En otras palabras Habla de las obras De la carne Que no son Gratas Delante de Dios Y que por causa De las obras De la carne Las obras De la carne Son pasiones Desordenadas Las obras De la carne Son pasiones Desordenadas Cada una De las obras De la carne Eso es lo que son Entonces Una pasión Desordenada Da luz La concupiscencia En otras palabras La carnalidad Los malos deseos Todo lo negativo Da luz Todo aquello malo Cuando las pasiones Se desordenan Dentro del hombre Da luz Todos los malos deseos Lo carnal Y cuando el diablo Mira lo carnal En el hombre Viene y se para Como una mosca Y tira sus huevecillos Y comienza A putrificarse Comienza A corrompirse Aquello Comienza a entrar En perdición ¿Por qué? Porque entró Lo carnal Y el enemigo Es como la mosca Le repito La palabra dice Que el diablo Viene a tentarnos Por medio De la concupiscencia Es decir Lo carnal En nosotros O las pasiones Desordenadas En nosotros Viene a tirar Esos huevecillos Que después Se convierten En gusanos Es decir En pecado Y después Corrompen Y destruyen Completamente Es decir Viene la muerte Como resultado Pero entonces Dice la palabra Que esa corrupción Que hay en el mundo Viene a causa De la concupiscencia Viene a causa De la pasión Desordenada Viene a causa De la carnalidad Que hay en el hombre En otras palabras El hombre La mujer Debemos de buscar Siempre estar Pidiéndole A Dios Que nos ayude A ordenar Nuestras pasiones Porque hay veces Que el hombre Dice Yo no quisiera Enojarme Pero cuando menos Acuerdo Ya me enojé Y comienzo A sentir un enojo Y hablo Y digo Y comienzo A reaccionar Negativamente Que está pasando Estoy siendo Tentado Por mi concupiscencia Mis pasiones Están desordenando Y el diablo Está utilizando Esa puerta abierta Para venir Y tentarme Y inyectar Corrupción En mi vida Y deteriorarme Destruirme Afectarme Y dañarme Entonces Que tengo que hacer Yo Cuando comienzo A sentir Que mis pasiones Comienza a ver Una revolución Dentro de mi Lo que debo de hacer Es de pedirle A aquel Que tiene poder Para ordenar Mis pasiones Señor Ordena mi vida Señor Mira lo que siento Acá Mira lo que traigo Acá Señor Ayúdame Señor Doblegarnos Delante de él Para que él Ordene Lo que sentimos Para que él Ordene Lo que sentimos De otra manera Nos desviaremos Las pasiones Desordenadas O la concupiscencia Que viene a ser Algo similar Es como Un caballito Sin riendas Un caballito Que corre Por donde quiera Un caballito Que no tiene dirección Que brinca Y salta Y corre Por donde quiera Es fuerte Tiene fuerza Pero está Descontrolada La fuerza Que tiene Un caballito Bruto Del cerro Silvestre Que anda allá afuera No se puede utilizar Es inútil Es inservible Es muy fuerte Si es fuerte Pero toda la fuerza Que tiene La tiene descontrolada Y no se puede usar De una manera correcta Brinca por allá Salta por allá Hace lo que se le viene A los instintos Porque se mueve Por sus instintos No tiene rienda No tiene dirección Pero cuando ese caballito Va a un buen amansador Y lo agarra Y lo alaza Y lo viene Y lo trae Y comienza A domarlo Y comienza A amansarlo Y comienza A ponerle ahí La silla encima Y comienza A ponerle la rienda Y al principio Se tironea Y al principio No quiere obedecer Pero le duele Cada tirón Que se da Le duele Y va aprendiendo Que entre más Se tironea De nada le sirve Porque solamente Se lastima El solo Entonces el caballito Va entendiendo Y va percibiendo De que no le conviene Estarse tironeando De esa manera Y comienza A doblegarse A doblegarse Y a doblegarse Hasta que comienza A ser ya mansito Ya de repente Aquel que lo amansó Ya lo agarra Ya lo comienza A dirigir De repente Ya se sube en él Y ya comienza A dirigirlo Y el caballito Ya no va por donde quiere Ahora va por donde Aquel que lo monta Lo dirige Que perdió El caballito Perdió fuerza No, no perdió fuerza Es inferior ahora Porque ya es mansito Porque ya no brinca Como quiere Y ya no corre Como quiere No, no perdió Ni fuerza Ni calidad No perdió valor Ahora es más valioso Que lo que era antes Antes valía Pero era inferior Su valor Porque no tenía rienda Ahora que tiene rienda Y que lo puede montar Aquel que lo amansó Y lo puede dirigir Ahora vale mucho más Aquel caballito Así es nuestra vida Andábamos rebeldes Brincando por un lado Y por otro Pero llegó Cristo Y nos agarró Con lazos de amor Con lazos de amor Nos casó Nos trajo Como caballitos silvestres Rebeldes Que corríamos Por donde queríamos Y nos trajo A su pesebre Y ahí Él nos ahora Él nos quiere montar Y nos quiere dirigir Le dijo a Pedro Pedro Cuando tú eras más joven Ibas a donde tú querías Y hacía lo que tú querías Pero cuando seas más viejo Otro te llevará Otro te guiará Y irás a donde no quieras ir Ya no serás tú El que lleva la rienda Será el Señor El que lleva la rienda El Señor dice Suéltame la rienda De tu vida Suéltame la rienda De tu corazón Para dirigirte Para guiarte Para enseñarte A caminar Y para que tengas valor Para que tengas valor Muchos de nosotros No nos queremos doblegar Porque creemos Que si nos doblegamos Perdemos de valor Oh no Yo no me puedo dejar De este hombre O de esta mujer O de esta persona Porque si me dejo Olvídese Me va a pisotear Oh no Yo tengo que ponerme Al tú por tú Porque si no me hago valer ¿Quién me va a respetar? Y creemos Que entre más Nos pongamos Al tú por tú Que entre más Queremos enfrentar Las cosas A nuestra manera Que entre más Tengamos las riendas Nosotros Y el control De nuestra vida Para correr Por un lado Y por otro Pensamos que somos Más valiosos Y la verdad Es que pierdes valor No sirve Un caballo Sin rienda Un caballito Que no se le pueda dirigir No sirve Es un animalito Inútil Que no sirve Que mejor ¿Sabe qué hacen? Lo venden Para el chicharrón Como dicen Es decir No sirve Para ser útil Para sacarle provecho Y dicen ¿Para qué sirve? Para el chicharrón Llévenlo por allá Para que hagan jamón Con él O no sé ¿Qué harán con él? Pero lo venden Mejor es inservible Este caballito No sirvió Pero aquel caballito Que es bueno En la rienda obediente Que es manso Ese caballito Ya está viejito El pobrecito Y el dueño No se quiere deshacer De él Dice No es que este caballito Lo amo tanto Es tan sumiso Es tan precioso Es tan especial Estoy tan apegado a él Hasta me da tristeza Este no lo puedo vender Para que se vaya el chicharrón No Mejor que se muera de viejo Pero no No lo puedo vender así Lo ama Lo quiere Lo valora Porque es manso Porque tiene buena rienda Así somos nosotros Delante de Dios Hay muchos de nosotros Que somos rebeldes todavía Que no respetamos La rienda del Señor Que el Señor Nos dice por aquí Nosotros corremos por allá Y somos como esos caballitos El que ha mirado Los caballos Esos que cabecean Y se mueven Y aunque le dé por acá Fuerza quiere caminar Por allá Ah como hacen enojar Esos animalitos Que adrede Se quieren ir Por donde ellos quieren Y no respetan la rienda No obedecen Dice el Señor Hijo así te veo En momentos Crees que vales más Crees que eres más especial Si te paras en tu propia En tu propia opinión Y defendiendo tus principios Y haciendo lo que a ti Te da la gana Dice pierdes valor Delante de mí Y delante del mundo entero Pero quieres ser valioso Aprende a someterte A mi autoridad A mi palabra A mi rienda Y verás como te dirigiré Te bendeciré Te guiaré Y te llevaré A pastos verdes Y a aguas tranquilas Te bendeciré Porque serás manso Y humilde de corazón Hermanito, hermanita No pienses que pierdes Cuando eres manso Y humilde Cuando te doblegas Y no te dejas mover Por tus propias reacciones Carnales Que quieren provocar Corrupción en tu vida Tus propias carnalidades Que todos tenemos Que de repente Hay esa reacción De que uno quiere reaccionar Como uno quiere Dice el Señor Tranquilo Hijo Tranquilo Tranquilo No reaccione De esa manera Pero mira Señor Que me dijo aquel hermano Pero mira que me hizo Aquella hermana Pero mira lo que me dijo Aquel otro Y mira como se me queda Mirando aquel otro Que está allá Tranquilo hijo Déjeme a mí Que mía es la venganza Y yo daré el pago Usted humíllese Bajo la poderosa mano Del Señor Y yo lo exaltaré Cuando fuere tiempo Y yo lo bendeciré Yo lo guiaré Y yo lo enseñaré Yo lo instruiré No se preocupe Porque el que se humilla Será exaltado Pero el que se enaltece Será humillado Entonces dice el Señor No te conviene rebelarte Contra mi hijo No te conviene sacar Tus instintos brutos Tus instintos carnales Tus instintos mundanos Silvestres Como alguien que no tiene rienda Dice tú no Tú debes de tener rienda Debes de tener dirección Tú no eres Silvestre Vagando en el mundo Que no tiene dirección No Tú tienes un amo Que te ha domesticado Tienes un amo Que te ha hecho suyo Tienes un amo Que te ha amansado Sé humilde para él Doblegate delante de él Y vas a subir de valor Vas a subir de precio Vas a ser especial Vas a ser de grande estima Delante de Dios Y delante de los hombres Pero que es lo que nos corrompe Que es lo que corrompe Los hogares Que no quiere doblegarse el hombre Ni la mujer Que es lo que corrompe las iglesias Que no quiere doblegarse el hombre Ni la mujer Cada quien quiere hacer lo que quiere hacer Y vivir sin rienda Y no podemos vivir de esa manera Debemos de vivir Bajo la rienda del Señor Bajo la dirección del Señor Sed mansos y humildes Y aprendan de mí Que soy manso y humilde de corazón Y hallarán descanso para sus almas Entre más te tironies Y entre más digas Yo no paso por ahí Y yo no hago aquello Más te lastimas Dice el Señor Más te lastimas hijo Entre más te doblegas delante de mí No vas a sufrir Va a ser fácil El llevar mi yugo El ser manso y humilde de corazón No te va a lastimar Te va a proteger Y te voy a evitar sufrir Doblegate y verás la bendición Que vendrá sobre tu vida Y verás que Dios se glorificará De una manera especial en tu vida Estamos comprendiendo Que dice la palabra A causa del desenfreno Que se mueve dentro de nosotros A causa de la carnalidad Que se despierta en nuestro ser A causa de los impulsos Que tenemos todavía Como hombres A causa de eso es que viene la corrupción Dice la palabra en Santiago 4.1 De donde vienen las guerras Y los pleitos entre vosotros No es de vuestras pasiones Las cuales combaten en vuestros miembros Codiciáis y no tenéis Matáis y ardéis de envidia Y no podéis alcanzar Pedís y no recibís Porque no pedís como conviene Pedís mal Para vuestros propios deleites Oh almas adúlteras No sabéis que la amistad Con el mundo Es enemistad contra Dios Cualquiera pues Que se hace amigo del mundo Se constituye enemigo de Dios O pensáis que la escritura Dice en vano Que el espíritu Que el ha hecho moral En vosotros Os anhela celosamente El Señor dice Dentro de ti Comienza una guerra La guerra no está fuera de ti La guerra comienza dentro de ti De donde vienen las guerras Los pleitos entre vosotros No es de vuestras pasiones Las cuales combaten en vuestro ser Dentro de nosotros se arma una guerra Y en veces el hermano de ahí Que da golpes y patadas Y manotazos por donde quiera Que le pasa al hermano Trae una guerra dentro de él Anda en guerra allá adentro Tenga cuidado No se le atraviese Porque trae guerra Y si trae guerra dentro de él Va a traer guerra donde quiera Que esté Porque el que trae guerra dentro Donde quiera que se para Hace una guerra también Pero el que trae paz dentro de él Donde quiera que se para También trae la paz A aquel lugar Si hermano Una persona que trae guerra Dentro de si Cuidado hasta la mira Y que me miras Y que trae Y dice que no No te gusto O que Comienza ahí a decirle Que le está quitando Nomás por mirarlo Trae guerra dentro de si Cómo andan ahí Verdad Las pandillas Los drogadictos Etcétera Cómo están Apenas los mira Y ahí anda Que me miras Está en guerra No está en paz Porque el que trae paz Donde quiera que llega La paz del Señor Imparte Porque lo que traes dentro Eso es lo que derramas Donde quiera que te paras Donde quiera que llegas Donde quiera que estás Ahí es lo que comenzarás A impartir Porque es lo que hay Dentro de ti Entonces cuando traemos Guerra dentro de nosotros Le echamos la culpa Que no Que aquella persona Que el esposo Que esto Buscamos excusas Y de cualquier excusa Lo que queremos es pelear Se ha dado cuenta Que hay gente Que lo que busca es pleito Anda buscando una excusa Para pelear Verdad Si no le gusta esto Y le dice Está bien No te gusta Está bien Busca otra cosa Porque contender Verdad Y anda en guerra Allá adentro El problema es Adentro de la persona Trae guerra Dentro de sí Y no puede ser libre No puede caminar En paz Porque hay guerra Sus pasiones Combaten Dentro de sí Se están desordenando Se están desenfrenando Se están convirtiendo En concupiscencia Y el diablo Y el diablo llega A tentar Por medio De la concupiscencia Para arrastrarnos Y llevarnos A lo malo Amén Entonces cuando Comenzamos a mirar eso La palabra dice Que la corrupción Que hay en el mundo Es a causa De la concupiscencia Los problemas Que hay en el hogar Es a causa De la concupiscencia Los problemas Que hay en el matrimonio Es a causa De la concupiscencia De las pasiones Desordenadas Y no estoy hablando Cuando hablo De concupiscencia O de pasiones Desordenadas No hablo solamente De lo sexual Como comúnmente Se piensa Hablo de todo Cuántas veces Nosotros Estamos Con esas Pasiones Que se desenfrenan Dentro de nosotros Esos sentimientos Esas cosas negativas Y un sentimiento Es una pasión Es lo que siente Y una pasión O un sentimiento Cuando llega A su vida Cuando se desordena Satanás La usa Como un anzuelo Oiga bien Lo que le voy a decir Satanás se convierte En un pescador Que el Señor Lo reprenda Pero se convierte En un pescador Usa las pasiones Como anzuelos Como está esto Que es lo que Tiene un anzuelo Un anzuelo Tiene una cualidad Que entra Suavemente Pero sale No sale No sale Suavemente El pescadito Mira el anzuelo Llega Y fácil Lo agarra Fácil Abre la boca Y entra Muy suavemente El anzuelo Pero cuando Quiere sacarlo Cuando quiere Estirarse el pescadito Y quiere que salga El anzuelo Hay un problema Entró suavemente Pero no sale Suavemente Muchas veces Para que salga Ese anzuelo Desgarra Por dentro Desgarra El pescadito Le arranca Lo que tiene Para que pueda Aquello salir Si me comprende Porque el anzuelo Tiene picos Que se enganchan Al querer salir Al querer entrar No hay problema Entra suavecito Cuantas veces Miramos el anzuelo Del diablo Nos tienta Por la concupiscencia El anzuelo Y pone la carnada La carnada Del enojo La carnada Del resentimiento La carnada De los celos Muerde 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 Dice el diablo Muerde Pescadito Y ahí está Pescándolo Muérdele El anzuelo Y la carnada Los celos ¿Dónde estará Tu esposo? ¿Y no estará Con la otra? ¿Y por qué se tardará Tanto? ¿Y no será esto? ¿Y no será esto? Muerde Muerde Y ahí va La pescadita Muy tranquila A morder el anzuelo De los celos Y a comenzar a sentir Un montón de celos Por su esposo Al pobre hombre Se le quedó el carro En el freeway No haya ni cómo hacerle Para llegar a la casa Y la mujer muriéndose De celos Porque mordió El anzuelo De los celos Ah hermano Pero sabes que Una vez que mordes Ese anzuelo No es fácil Para que salga Como cuesta Hermanita Tenga confianza Si, si Pero es que Ya no le tengo Confianza Te desgarra El interior Para querer Salir ese anzuelo Mordiste Quedaste Presa Cuántas veces Allí está el anzuelo Del diablo Mira lo que te hizo Aquel hermano Mira lo que te hizo La hermana Mira enojate Recibe el resentimiento Siente algo malo Contra ella Allí está El anzuelo Y la carnada Del resentimiento Y entra muy suavemente El anzuelo Es fácil ir Y morder ese anzuelo Del resentimiento Y sentirse resentido Contra aquel hermano Ya no le hables Sácale la vuelta Míralo mal Dale la vuelta Si viene por acá Sale por otro lado Y comienzan esas cosas En el corazón Y aun cuando quieres ya Confrontar aquello Y ponerte a cuentas Dices si Pues perdono Pero Pero como que No me pasa muy bien Lo como Pero no lo trago Dicen por ahí Como que no No, no, no Está bien Si ya lo perdoné Pero cada quien Por su lado Es un engaño Del diablo No ha salido El anzuelo Que te tragaste Es el anzuelo Que mordiste Caíste Como presa Del enemigo Y para arrancar Aquel sentimiento Aquel Aquella concupiscencia Aquel deseo Es difícil Es fácil Uno Enojarse Que fácil es Darle lugar al enojo Pero en veces Que difícil es Sacar el enojo Que fácil es Sentirse uno Resentido Con un hermano Con una hermana Pero que difícil es Sacar los resentimientos Hay personas Que desde niños Comieron Mordieron ese anzuelo Y todavía Hasta este día No han perdonado De corazón No son libres Sienten el gancho Del anzuelo Que les desgarra Por dentro Cada vez que piensan En lo que les hizo Su padre O su madre O la persona Que los daño O que los ofendió Se tragaron El resentimiento Se tragaron El odio Se tragaron El rencor Y aunque dicen Que ya quedó atrás Traen el anzuelo Pegado todavía Acá adentro Y siempre que se habla Del tema Sienten que algo Les jala Y les desgarra Por dentro ¿Por qué razón? Porque es muy fácil Para que le des lugar A lo negativo Pero vieras Que difícil es Para que salga Lo negativo Es fácil Para que uno Se desordene Y se desenfrene Pero qué difícil Para ordenarse De vuelta Y agarra La línea Que debe de agarrar Es fácil Para dejar Que la basura Entre al corazón Y a la mente Pero qué difícil Es Para que salga Esa basura Oprimido Quede como está Pero te está Destruyendo Y es como un cáncer Que te va comiendo Por dentro Hermano Entonces ¿Qué hago? Dice el Señor Hijo Esas cosas Solamente Cuando vienes Al altar A la mesa De operación Tengo que abrir Tu corazón Y tengo que Sacar y arrancar Ese anzuelo Porque sólo El Señor Podrá llegar Y arrancar Aquel anzuelo Sin causar Un destrozo Sin causar Que sangres Sin causar Que te mueras Sin causar Que te destroce Más aquello Porque el psicólogo Muchas veces Quiere ayudar Al hombre Y le recuerda Todo lo que hizo Y en vez de ayudarlo Lo destruye más Porque le está Estirando a ese anzuelo Y le está desgarrando Todo por dentro No es suficiente Un psicólogo Mi hermanito Perdóname Pero no es suficiente Necesitas Al sanador De sanadores Al libertador De libertadores Necesitas Al Cristo De la gloria Para que Él haga Lo que el hombre No puede hacer Para que Él opere Donde el hombre No puede operar Para que Él haga La obra Que el hombre No puede hacer Él quiere hacer Maravillas Pero ¿Por qué Entra La corrupción? ¿Por qué Se destruyen Las vidas? ¿Por qué Se destruyen Los hogares? Los hijos Los matrimonios Las iglesias Las ciudades El mundo entero ¿Por qué? Por la concupiscencia Es decir Los anzuelos Que nos tragamos Damos rienda Suelta A nuestras pasiones Mordemos El anzuelo Que el enemigo Nos presenta Y entra Suavemente Pero cuando Queremos que salga Ya no sale Suavemente Sufrimos Batallamos Y nos duele Por eso Es que El Señor Dice Hijo Tienes que Aprender A participar De la naturaleza Divina Tienes que Aprender A despojarte De lo terrenal Que quiere llegar Ese impulso Carnal A tu vida No caigas En la trampa Del diablo Que el diablo Te tira el anzuelo Y la carnada De los celos Del enojo De la envidia Mira el hermano El trae su buen carro Y tu Mira No sales De la misma Carcanchita Que tienes Mira Porque a el Y porque a ti no Y comienzan Ahí los La envidia Y comienzan Ahí los celos Parece increíble Pero eso se mueve Y eso hay Y porque la hermana Se viste tan bien Y yo no Y comienza La competencia De hermana Hermana A ver Cuál viste mejor Y a ver Y ya vienen A la iglesia A hacer un desfile De modas A ver cuál luce mejor En vez de venir A honrar Al Señor Y agradar al Señor Y a servir al Señor Y a ser vistas Por el Señor A ser bendecidas Por el Señor El Señor Quiere venir Quiere que vengas Para que te bendiga Para que te llene Para que te restaure Para que haga Una obra especial En tu vida Para que haga Algo especial El enemigo Anda pescando Tira su anzuelo A ver cuál lo muerde Muchos pescaditos En la iglesia A ver cuál muerde La carnada A ver cuál muerde